¡Hola, hola! Hoy día tenemos Hello Kitty. Está Miquelita ya haciendo la inspección de las cosas que he comprado de Hello Kitty. Hola, hola. Espero que se encuentren súper bien. Como ya habrán notado por la inspección que estaba haciendo Miquelita, hoy día tenemos hall de Hello Kitty y vamos a empezar ya. Vamos a empezar con este espejito, espejito. ¿Quién es la más bonita? Este es un espejo de tocador que tiene piedras rhinestone por todo el espejo, incluyendo la base, y lo compré en AliExpress. Este costó $30.98, incluyendo el envío, y la parte del espejo se gira para que ustedes puedan verse bien, puedan verse bien todas las arrugas, etc. ¿Qué les parece? En AliExpress compré esta preciosura de cepillo que le hace juego al espejo y está con aplicaciones de rhinestones por todo el cepillo, incluyendo el mango, y forma la carita de Hello Kitty, al igual que el espejo. Este me costó $13.99, incluyendo el envío, y creo que es un regalo perfecto para alguna fan de Hello Kitty, ahora más que se acerca la Navidad y todas estas festividades. Me van diciendo en los comentarios qué es lo que les gusta más de lo que les estoy mostrando, ¿ok? Esta canastita en un rosadito muy suavecito, con la muñequita de Hello Kitty, la compré en AliExpress, me costó $4.27, y ustedes pueden utilizarla para ponerla en el tocador de sus niñas y colocarle cepillitos, ponytails, cosas que ellas usan a diario, o también en el escritorio les pueden poner borradores, lápices, etc. También en AliExpress compré este protector de timón, me costó $11.57, y está hecho de tela, tiene el estampado de Hello Kitty por todo el timón, ahí está, también lo puedo usar así como gimnasia rítmica, perdón, no quise maltratarte timón, discúlpame, perdóname, pero bueno, ya está listo para usarla en mi carrera. Ahí también compré esta cartera o bolso, imitación Elby, menos $3,000 dólares, claro, y casi todo me gustó, menos el mensaje que está en la cartera, que no me di cuenta en la descripción, y les podría sugerir que siempre hay que tener muchísimo cuidado, porque no voy a usar la cartera con ese mensaje que está ahí, no lo voy a mencionar por razones obvias, ¿ok? Esto me costó $19.17, incluyendo el envío, y como les digo, está todo muy bonito, menos eso. Y bueno, vamos a abrirlo, aquí tiene el forro hecho de tela, tiene acá sus, su correa de hombro, y esta que la hace como un brisette. Hoy día quiero agradecer a una amiga muy especial, su nombre es Stephanie, ella habla inglés, pero ve este canal usando los captions, ella tuvo la gentileza de ayudarnos con Miquelita, con la familia de Miquelita, que vive en un espacio al frente de mi garage, ella dona su tiempo a la sociedad protectora de gatitos de esta ciudad, y tuvo el detalle de regalarme unos calcetines, un set de calcetines muy bonito, de Hello Kitty. Thank you, Stephanie. I appreciate what you did, your gesture, and your help with Miquelita and the family. And I'm going to show you the socks, you don't have to do that, but thank you so much. I appreciate it. Esta es, estos son los calcetines, miren qué lindos están. Yo ya los he, por si acaso, yo ya los he usado, los he lavado, los he vuelto a usar, y les estoy mostrando algunos de ellos. Estos son los estampados, de las caritas de Hello Kitty, son una monada. Luego por acá tienen el otro, miren qué cosa. A ella también le gusta Hello Kitty. En celestito con el listón. Estos también que son muy combinables. Estos en rosadito. En All Navy compré esta mochila con el estampado de Hello Kitty. Esta costó de un precio original de $34.99 a $16.99. Esta mochila está hecha por la misma compañía Sanrio y tiene acá en los lados unas nets que son para poner las botellas de agua, los refrescos. Luego adelante un bolsillo. Ahí está. Y dentro del bolsillo, que es suficiente, grande para, les alcanza más que el celular, ¿eh? Tiene dos compartimentos. Uno y dos ahí. Y dos también que son para lapiceros, lápices. El estampado es de Hello Kitty con los postres, con los helados, los postres, las galletas. Y los cierres corren bastante fácil. Tiene acá un tremendo espacio. Ahora, por el interior de la mochila en sí no tiene el estampado, ¿eh? No es como la de Vera Bradley. Y acá tiene otro compartimento que es para poner la laptop. Y esto está colchado. Y por atrás tiene dos ases. En Timu compré esta cartuchera o estuche con la muñequita de Hello Kitty en relieve. Esta me costó 14 dólares con 99 centavos. Incluye envío, claro. Y miren que, uy, qué rico se siente. Esto es antiestrés también, les digo, ¿eh? Es como una esponjita, como una almohadita, ¿no? Y dice ahí, sweets for you and me, dulces para ti y para mí. Los cierres también están riquísimos. El color, todo muy bonito, ¿eh? Me encantó. Vamos a abrir este. Tiene ahí un espacio para poner los lápices acá también, ¿eh? Las cosas de la escuela. Y por acá otro más. y acá tiene como un horario en idioma chino, ¿no? Me imagino. Ahí está. En Timu también compré estos sets de papelería, uno con My Melody, el otro Cinnamon Roll y el otro tiene Akuromi. y esto costó 8 dólares con 54 centavos cada uno, cada set. Vamos a abrirlo. Y esto está hecho por la misma compañía Sanrio. Miren, ahí está el sello. Lo que me encanta es que tienen todos estos detalles porque hasta el sujetador tiene el impreso de My Melody de la muñequita. y vamos a ver qué contiene este set. Lo primero es una libretita con esta carátula súper mona de la muñequita My Melody y tiene acá también en dorado el impreso y por adentro miren esta monada. Dígame si no es una preciosura. Papel cuadriculado con el impreso de My Melody y yo creo que a todos nos gusta esto aunque seamos adultos, ¿verdad? Luego tiene acá un cuaderno este es el segundo producto también con el impreso en la cubierta de My Melody y por dentro son ay no miren esta belleza con puntitos con los dots y los impresos de My Melody y esto es en todas las hojas, ¿eh? Ahí está y el último es este cuaderno por atrás me gusta también que tiene como un sello de la muñequita y por adentro es rayado es un cuaderno rayado este es de cinnamon roll en color celeste a mí me gusta más este color, ¿eh? y también tiene los tres productos la libretita con el esta es la la cubierta y por adentro el papel cuadriculado luego tenemos el cuadernito que está precioso el color la verdad miren por atrás también tiene las florecitas todas las monadas y por adentro tiene los puntitos o los dots y luego el cuaderno ya más grandecito con un azulito más oscurito que el otro cuaderno y por adentro es rayado con los impresos ¿qué les parece? luego tenemos a Kuromi Kuromi está con el mismo morado que tengo yo esto lo compré en una boutique local con este y esta tiene también la libretita ahí lo tienen con el papel cuadriculado y los impresos de la muñequita y también el cuadernito por atrás miren qué preciosura y como les digo me encantan estos dorados en la parte de las cubiertas este es el interior y también tiene el cuaderno y esto es por adentro ¿cuál fue su favorito? dígamelo en los comentarios cuando fui a Dallas hice todo un recorrido por el mall ahí les anexo el video de este recorrido entré a la tienda Miniso y compré unas preciosuras que se las enseño ahorita esta es una canasta de Hello Kitty y esta costó vamos a ver el recibo porque no lo tengo en la memoria 7 dólares con 99 centavos ahí está no es muy grande digamos pero ahí ahí tiene el sello de Sanrio igual que los papeles que compré en Timo los sets también compré estas bolsas Ziploc de My Melody y vamos a abrirlas vienen cuatro bolsas ahí está My Melody con el pajarito todo una monada y estas son bolsas grandotas y esto costó cuatro dólares con 98 centavos ahí también compré una lamparita que está súper mona de Little Twin Stars esta costó 13 dólares con 99 centavos viene en una cajita muy graciosita y la verdad y la verdad que estos personajes a mí se me hacen muy tiernos están sobre una nube descansando mírenlos qué cosa y tienen encima la estrellita vamos a prenderla esto ustedes lo ponen sobre la mesita de noche de los niños luego compré esta miniatura de mochilita de pom pom purrín costó 5 dólares con 99 centavos se las voy a acercar para que la vean bien por acá tiene un espacio esto es un forro de nylon me parece está bien hechecita y acá ustedes pueden poner dependiendo de para quién sea lápices de labio moneditas cositas pequeñas y por acá tiene otro bolsillo miren pero qué monada y ahí está el perrito y por atrás tiene un sujetador esto es velcro entonces es súper fácil de colocarlo en la mochila en la cartera en donde lo quieran poner luego compré algo súper útil que son estos pañuelitos o tissues de tres personajes distintos uno es el de cinnamon roll hello kitty y el de pom pom pudding vienen nueve en total tres de cada personaje esto costó 4 dólares con 99 centavos y se los voy a acercar para que los vean bien vamos a empezar con este de cinnamon roll acá si ustedes notan hay un sticker miren que monada con las nubes y el cinnamon roll ahí volando este es el pom pom pudding el perrito chef me gusta cocinar a él ay no qué cosa miren esto qué lindura y por último de hello kitty de nuestra hello kitty y esto ustedes lo pueden poner en la mano en su carro en su tocador en su cartera etcétera miren qué preciosura la hello kitty ay no ay miren con el vestido toda coqueta me gustó más este de hello kitty ahí también compré este espejo de my melody que costó 4 dólares con 99 centavos y está súper práctico porque ustedes lo pueden llevar de viaje incluso esto se desdobla y se coloca así sobre el tocador y el espejo está súper grande compré también un phone holder a 13 dólares con 98 centavos de hello kitty y miren qué bonito ahí ustedes pueden poner su teléfono sobre el escritorio qué les parece esta es una monada de verdad luego compré este antiestrés que lo necesito en mi vida de verdad de hello kitty este costó 11 dólares con 99 centavos y miren con esto todo el día voy a estar así es una terapia esto este llaverito que se ilumina me costó 6 dólares con 99 centavos es de my melody y ya lo quiero abrir esto es para ponerlo en un bolso ahí está y vamos a quitarle el tag el papelito miren qué preciosura wow qué lindura 6 dólares con 99 centavos es un llaverito precioso lindo esto lindo este es un imán para ponerlo en el refrigerador de hello kitty costó 4 dólares con 99 centavos este es un llaverito de my melody tipo peluchito o muñeco de peluche y tiene acá unos charms con my melody y también con un corazoncito esto costó 6 dólares con 99 centavos espero que hayan disfrutado este video si les gustó denle un like compártanlo y déjenme un comentario de esos que levanten los ánimos nos vemos prontito cuídense bye bye